27 de mayo, vida para conocerle. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. La influencia y el poder del Espíritu Santo estaban en vigencia antes del Pentecostés, pero Él no estaba aún presente aquí. Aquí, cuando nuestro Señor fue glorificado en su ascensión, el Espíritu Santo vino al mundo y aquí ha permanecido desde entonces. Hemos de recibir la verdad revelada de que Él está aquí. La actitud de recibir y de dar la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser la actitud constante de un creyente. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida vivificadora de nuestro Señor Ascendido.